¿Tienes una idea y quieres implementarla? Entonces, esta es tu oportunidad. Reto BlackBerry es la competencia que invita a diseñadores y programadores con o sin experiencia en BlackBerry a crear la aplicación que siempre imaginaron. Nosotros hemos, desde hace mucho tiempo, manejado a una comunidad de desarrolladores a nivel nacional que se llama el Grupo de Usuarios de Adobe. Este grupo lo único que hace es crear escenarios para que la gente aprenda a utilizar determinada herramienta de Adobe, Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, PhoneGap, cualquiera de las herramientas de Adobe y lo que hacemos es compartir conocimiento. Ese es el objetivo fundamental de la comunidad. En este momento somos casi 15.000 personas en todo Colombia y esa fue razón suficiente para que RIM nos escogiera como su partner en Colombia para poder llevar a cabo el reto BlackBerry. ¿Por qué? Porque estos creadores de contenido ya tienen el conocimiento para hacer aplicaciones en HTML5 y en Flash, que era uno de los focos principales del reto BlackBerry. El reto BlackBerry tiene como objetivo crear contenido local para el BlackBerry Playbook. El BlackBerry Playbook es el tablet de BlackBerry. Tuvimos un número de registrados supremamente alto y aspiramos a que se publiquen entre 100 y 200 aplicaciones colombianas. Llevamos ya en este proceso dos meses y medio. Llevamos trabajando con un grupo de más de mil desarrolladores trabajando para publicar aplicaciones y creemos que se van a publicar una buena cantidad de aplicaciones en dispositivos que hasta ahora están tras el mercado colombiano. Lo que se viene con BlackBerry es muy interesante. El nuevo sistema operativo BlackBerry 10 es, en mi opinión, un verdadero competidor para Android y para iOS y va a tener una fortaleza respecto a otros ecosistemas que le va a permitir poder diferenciarse. Porque son aparatos sumamente baratos que les permite a los estudiantes y a los jóvenes comunicarse supremamente rápido a través de BlackBerry Messenger. Y BlackBerry Messenger sigue creciendo. El último reporte de la misma empresa hablaba que crecieron 13% en suscriptores a BlackBerry Messenger. ¿Cuáles son las razones para comprar un BlackBerry hoy en día? Yo te diría que son varias. Primero, la seguridad que te da un BlackBerry no te la da ningún otro dispositivo desde el punto de vista de correo electrónico y mensajería instantánea. Por un lado. Y por el otro lado, lo que se viene con BlackBerry 10 es realmente interesante. Es un sistema operativo basado en QNX y este es un sistema operativo lo suficientemente robusto para asegurar que va a haber un ecosistema de aplicaciones muy, muy grande. El asunto va muy, muy bien. Esperamos tener aproximadamente unas 100 a 200 aplicaciones publicadas en las siguientes dos semanas.